Hola soy Youtube, espero que estén muy bien y en el video de hoy vamos a hablar de fantasmas espíritus, todo eso vamos a hacer el primer paso de hoy y en el video como ven, estamos dormiendo que paso eso también puede ser que que bueno son muchas cosas como ven como ven que también vamos a ver me da mucho miedo esto es horrible espero que les haya gustado de hoy si les gustaron compártelo favorito bello yo Adiós.